El último estudio realizado por la compañía de marketing en internet con SCORE arrojó que el Perú ocupa el séptimo puesto a nivel latinoamérica con mayor población digital donde los internautas buscan principalmente noticias e información como tutoriales o datos para sus tareas por eso con el inicio de las clases muchos estudiantes buscan adquirir nuevos equipos que les ofrezcan mejores beneficios para realizar sus actividades educativas por ello tenga en cuenta estas recomendaciones antes de adquirir un equipo y así poder llevar un buen año escolar bueno la tendencia que está viendo que ha habido el año pasado es definitivamente el equipo más livianos la gente está optando por el tema de movilidad tener equipos de un menor peso en el segmento primaria secundaria definitivamente lo que busca el estudiante es bastante portabilidad porque se la van a llevar al colegio y quizás va a ser su laptop de primer uso no por lo tanto no le podemos tampoco dar un equipo muy muy desarrollado en cuanto a especificaciones porque uno le va a costar mucho más caro y dos que le vamos a un equipo que quizás no llegue a usarse como lo debería usar son equipos muy básicos pero que si le permiten poder usar o si le permiten un rendimiento adecuado no son equipos de un kilo de peso son equipos de una calidad de audio importante una calidad de vídeo importante son equipos que te vienen ya con office preinstalado para que no tengas que estar comprando un office quizás en algún lado son equipos que ya te permiten utilizar el espacio en la nube que es algo una nueva tendencia que se va a ver el 2016 ya normalmente muchos de los equipos ya no van a tener la capacidad de almacenamiento dentro del equipo sino ya van a recurrir internet para guardar sus archivos y los pueda descargar quizás desde otros dispositivos y están los equipos ya de gama media alta que vendrían a estar segmentados en los usuarios secundarios y universitarios en que ya estamos lanzando lo último en cuanto a procesamiento no ya sexta generación en lo que es la familia core y intel estamos lanzando equipos con pantalla full hd ya son equipos que te permite un performance mucho más desarrollado ya para estudiantes secundarios universitarios